Yo soy Glenda, con magia el sabor Decidí, que voy a seguir mi vida sin ti Decidí, que no necesito tu amor para vivir Yo sin ti, te juro que voy a ser muy feliz Y saldré, el abismo en el que por amarte yo caí Si fuerzas me sobraron para amarte Así mismo sobrarán para olvidarte Si nunca te creíste imprescindible Hasta yo voy a creerlo, pero estúpida y morante Que confía en tu falso amor Intervió mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte y tú vas a recordarme con dolor Por volarte de mi amor, por matar mis sentimientos Por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos y no encuentres otro amor Así como el que te di Con la misma fuerza que te amé Así voy a arrancarte de la corazón Yo soy Glenda, con magia el sabor Decidí que voy a seguir mi vida sin ti Decidí que no necesito tu amor para vivir Yo sin ti, te juro que voy a ser muy feliz Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí Si fuerzas me sobraron para amarte Así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible Hasta yo voy a creerlo, pero estúpida y morante Que confía en tu falso amor Intervió mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte Y tú vas a recordarme con dolor Por volarte de mi amor Por matar mis sentimientos Por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos Y no encuentres otro amor Así como el que te di Edition Studio Mirando el sonido Mirando el sonido Yo mewyro que huirme el corazón You partagerá A me voy a olvidarte Si te miren Un salú de